bienvenido chicas chicas chicos de youtube un nuevo video de Death Stranding continuamos vamos a darle caña episodio 2 a Meli prepárate para hacer una entrega vale, creo que lo vimos todo el otro día, de todo esto ver como está el BB8 vamos a mirar el estante de equipo vamos a mirar de otras formas que no me acuerdo como dejamos esto izquierda, derecha volver, tampoco hay mucho que mirar vamos a darle caña durante una horita como mucho, chispa más o menos una hora por ahí aunque deberemos saber también como nos depara todo Sam, soy Deadman he calibrado tu bebé a partir de los datos fisiológicos que recopilamos pero es solo una aproximación cuando lo uséis veremos si estáis sincronizados y entonces ajustaremos la sensibilidad del bebé vale calmar al bebé tranquilo vale, pues el bebé parece feliz eso está bien supongo y si miras el estante de equipo pues nada nos vamos a ir ya por la puerta si veo la puerta de salida o sea, lavabo no 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 igual con el terminal nos podemos ir vale 45 datos consejo consejo uff te puedo morir aquí mirando todo esto pero bueno ya se mirará vale va a ser de aquí que tenemos que dar a la puerta si hay que enfocar a la puerta pero a ver si me dejan irme mesa estoy mirando a la puerta y no me hacen ni caso y quitar el alfad del sol si ya es que el otro día vimos todo ¿no? este es el modo foto cometido no sé a lo mejor no no guarda la memoria de que nos dimos una ducha una ducha solo de agua mira todas esas marcas papi de de abrazo ala mira que rápido se ha vestido bueno podemos ir ya por la puerta así que no me dejan irme vamos a quitarle la gafa la cosa es que no me dejan irme no sé por qué bueno me queda por examinarle el estante me sale marcado especial así que igual tengo que mirar algo antes esto eliminará la bacteria viral que pueda quedar en tu traje hablando de trajes los azules son para el personal de entregas los rojos para los médicos los naranjas para procesar cadáveres y los negros para seguridad o sea que el mío es este cambiar esquema de colores gafas de sol no por favor me gusta en roja ah no porque los colores no se cambiarán inaliente ahí confirma no si lo quedo así confirma vale ya nos podemos ir por la puerta por favor me gustaría seguir jugando gracias si es posible ahora sí teníamos que teníamos que mirar eso por nariz ok sigamos y bien lo has pensado repleto de kirario pero seguro para quienes tenéis dooms es todo lo que necesitas para reconectar el mundo para completarnos de nuevo soy portador lo de conectar me importa poco o hacer nodos pero haré lo que sea para ayudar a Amelie escucha Sam los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos la infraestructura está ahí pero la red kiral no funciona ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz a veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos a menos que los datos necesarios estén en un sitio los kiragramas no se ven Amelie y otros miembros de britches que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales por si no lo sabías lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo conectar tu cupido y activar las comunicaciones kirales en cuanto lo conectes al terminal podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de la SUCEA y al instante nos reconectarás con todos y con el pasado todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán como resucitar un dinosaurio a partir de un fósil recuperaremos 4.600 millones de años de historia la sabiduría y el conocimiento que pedimos desde el Death Stranding y así es amigo mío como nos impondremos en cuanto establezcas las comunicaciones kirales generaremos gramas sin problemas también podrás usar impresoras kirales en menos que canta un gallo podremos enviar todo tipo de cosas por la red a menos que sea original o que tenga nada real solo copias no habrá paz para los malvados en una peli ¿no? ya bueno cuando el diablo se aburre tendrás los detalles en el terminal de envíos ve arriba a echar un vistazo la carga también está está claro que estos zapatos llevan un buen trajín ¿me deshago de ellos? espera mira quiero que averigües algo mi sangre parecía activar a los seres más de una vez ¿activar? ¿en qué sentido? no lo sé me extrajiste sangre dímelo tú muy bien a ver qué se puede hacer ¿m? ¿m? no 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 ne no 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 Lo siento, Lisa. Tranquila. Me ocuparé de él, te lo prometo. Pepe, Pepe, ¿me oyes? ¿Me oyes? Soy papá. Vale, ve a lo este. Acepto un encargo en Capital Nox City. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si primero me voy viendo controles. A ver, esto que me lo metes ya era echarse, saltar, a sujetar, girar, callao, cambiar de cámara. Esto no sé lo que hace, pero bueno. Y no sé qué más controles puedo dar por ahí. No, solo están los dos. Vale. Y vamos a ver encargos. Vale, a ver. Entrega lo que necesite y conecta el cupido. El cupido. Para seguir escupidos. A ver, aceptar encargos, tequila privada, descansarás a la privada. Oh, solo tengo la 4. Vale. Menos... Condición de carga. Disponible. Condición de carga menos de un 50% de daño. Ok. Ok. El último vacío de Central Nox City paralizó las entregas hasta ahora. Esta vez la carga es una droga inteligente. Oxitocina, concretamente. Que decir. Sam. Los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. Pantalla de confirmación. La entidad de carga, así como su tamaño, se puede consultar. Traigo las drogas. Drogas. Escalera. 5 kilogramos. 5, 10. Y hay iconos que no sé lo que son. El último vacío de Central Nox City paralizó las entregas hasta ahora. Esta vez la carga es una droga inteligente. En el estado de la carga. Vamos. Vale, confirmamos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Daño 0, daño del contenedor 0. Vamos a ver. El droga inteligente. Llevar a la espalda. Adelir al traje. Vale, ¿dónde voy a llegar las drogas, no? Vale. Llevar en la mano. Vale, esto es solo lo que vamos a llevar, ¿no? Vale. Soltar, confirmar, todo. Vale, llevar a la espalda. Vale. Te vendrán bien en las pendientes más inclinadas. Y la escalera será un puente medio decente si tienes que cruzar un río. Supongo que te estás preguntando cómo vas a ocuparte de este encargo. Vale, para llevar a la espalda. Vamos a pulsar para abrir el brazalete. Colocar el soporte de herramienta. Vale, pesan 5, ¿no? Vale, ¿y esto qué pesaba? 7,3. 7,3. 7,3. 8,3. 8,3. 8,3. 9,4. 13,6. Vale, ¿cuánto me puedo...? Ah, que me puedo llevar hasta 5 Vale Llevar la espalda no Llevar la mano De momento tampoco Vale, vamos a derirlo al traje Y... Nos vamos aquí Vale Ya no hace falta... Ah, es que tengo que llevar las cuerdas a mí Vale Ok, creo que más o menos voy repartido Chispa o menos A ver, plataforma de carga 0 Droga, anclaje, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vale Salimos Vale, trae a la droga inteligente Analizados Que tengas un buen viaje ¡Abrir cap de equipo! Escalera Escalera Quitan La gafada se pareciera No, espérate No ¿Cómo se vuelve a dejar en su sitio, tío? Escalera Escalera Quitan Vale Vale, 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 vale Creo que voy entendiendo Vale Mapa No me acuerdo cómo se hacía la... ¿Qué tengo que hacer hacia la incineradora? No, hacia aquí Trazar ruta Vale Vale Madre mía Vale Vamos a ver Es que me hago un lío Porque si este... Este le puedo quitar No, espérate Creo que han marcado A ver Este lo puedo quitar Colocar Marcado personalizado Eliminar Marcado personalizado Eliminar Eliminar Incineradora Es que hasta que no me haga yo Una idea de cómo va esto A ver, aquí Readers Colocar el marcador Vale Y si ahora quiero verlo La cosa es que no lo veo en el mapa Es que hace mucho que hemos jugado esto Estoy perdidísimo ¿Qué es? La B1 Ah, vale Porque es la B1, ¿no? Tengo que ir hacia B1 Vale, vale, vale Ya, ya, ya Ok Pues... A correr Cártel Tú también puedes poner carteles Mensajes, avisos, palabras de aviento Lo que se te ocurra Colocar señales No puedes La B1 Esta torre vigia ¿Para qué es? Ah, bueno Para mirar Vale Súper útil, ¿no? Y esto que han puesto aquí Me da like Vale Todos hemos dicho esto para mantener la seguridad, ¿no? Ok No sea el lío Sam Hasta los mejores portadores pueden perder su carga Pero eres el mejor entre los mejores Tienes agallas para acabar lo que otros empezaron Si encuentras algún envío abandonado Quizá puedas llevarlo al destino previsto Es más fácil de lo que crees Verás, todos nuestros proyectos tienen un ID de bridges para rastrearlos Y tu Odra Deck tiene un escáner que puede detectar esos ID Lo que debe significar es que ese trasto del hombro te ayudará a encontrar los envíos extraviados Vale Vale Vale, y otra carga Cuántas cargas A ver, ¿cómo se usa la escalera? Voy a usar la escalera R2, R2 No me lo veo, ¿no? Igual en un sitio más estrecho Es que esto es muy amplio, tío Joder Que me ha hecho daño Es que no tengo miedo a ver esto No me lo veo, ¿no? No me lo veo, no me lo veo, no me lo veo A ver No me lo veo, no me lo veo, no me lo veo No me lo veo, no me lo veo No me lo veo, no me lo veo, no me lo veo A ver, ¿qué más hay? 40, carga perdida Un montón de carga perdida por ahí Pero un montón, un montón Es que esta solo me da la opción de llevar con la mano derecha Vale, 40, 40 Ok Vale, a ver Hasta adelante Bien Vamos a ver Por allí Esto está lleno más que de riachuelos, tío Vamos, ¿saben qué tú puedes ir? Echale ganas A la vida A la espalda Llevas demasiada carga Vale 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 ¿Esto qué es? Lalalalalala Esto es para ti Menuda estructura Activar terminal Ah, esto es un buzón Vale Vamos a hacer la entrega Crear o confiar Carga perdida Has traído una carga perdida Déjanosla aquí Si en tus viajes te encuentras algo más durante un encargo Y no puedes Estará protegido hasta que llegue otro portador para terminar él Aunque éste tenga que pasar por un montón Estarás tranquilo por haber Vale, pues venga, vamos a dejar toda... Confiar y continuar la carga Si una carga perdida se lleva una esteración a su destino Puedes seleccionar la siguiente opción Confiar guarda No confiar Y no presentar Y la conserva para entregar a tú mismo Vale Sí, la confirmo O sea Confiar Vale Unos ha dañado un poquito Vale Vale Sube Entre De varia, ¿no? Ok Vale Vamos a escanear un poquito Esto que es Ah Que hace falta un dispositivo al pasear Que bien A ver La ruta que íbamos a hacer es esa, ¿no? Por lo que estoy viendo Porque estamos viendo la cuerda Sí Vale Vale Pues íbamos Vale Ya voy cogiéndole El puntillo Ya voy volviendo a cogerle el punto a esto Vale Este está empinadillo Vale Cuidado con las zonas empinadas Vale 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 De como suena una escalera, ¿no? Vale Vale No voy a llevar esta carga hasta Hasta abajo Vale La línea Es esta, ¿no? La que me Vale A ver Como lo hacemos Subir Escalera Vale O sea, no se pueden poner escalera en todos los sitios, ¿no? Solo en los sitios donde Así le indican Vale 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 Aquí es una escalera Ok Si yo quisiera Cantimplora Establecer Establecer Vale Vale Aprendí de constructor Ok Ni mismo no me puedo dar like, ¿no? Dame un like Vale Vale Uy, aquí alguien se ha dejado un montón de cosas A ver Esto lo vamos a llevar En la mano derecha A ver Y la escalera O sea, y la cuerda Es que esto es muy empinado, ¿no? Un poste que se clava en el suelo Lo dando un punta coge Para una cuerda Que permite subir y bajar Ah, no Esto es por si Tengo que descender Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, ya me entendiendo Buah, como pesa esto Venga, poquito a poco Hay que estabilizar la carga Vale, vamos a descansar un poquito Venga Uh, por ahí hay cosas Y no lo puedo quitar de la espalda Es el último que acabo de coger Joder Vale, y usas cuerda para bajar Vale, vale Cuerda Cuerda Vale A ver Cómo hacemos esto Suena complejo Vale Vale, poquito a poco Seguimos descendiendo Vale Vamos a soltar la cuerda Vale, perfecto Si arriesgo o no Vamos a ver por dónde bajamos Estamos relativamente cerca No miras por aquí Por aquí parece menos inclinado Es que estoy viendo que se va a pegar un opción Hacia abajo A ver, con cuidado Hay por ahí una carga Vamos a seguir la línea No quiero bajar muy rápido Porque Llevo una carga bastante inestable Y la hostia puede ser menuda Vale, vale Bastante mejor Vamos a descansar un poco Analizamos Vale Vale Vale, vamos a ver si pudiéramos utilizar Otra escalera que tengo por aquí Por esta estructura Ya que parece bastante Mejor, ¿no? No le puedo dar like a mí mismo, ¿verdad? Y ahora usarla La usamos tal cual, ¿no? Vale 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 Oye, pues ni tan mal, ¿no? Bien Vamos bien El escala del terreno Vale Cada punto uno de esos iconos Un nivel de riesgo cada vez mayor Vale Sí Lo que hemos visto de De los puntos, ¿no? Ahí No, con la carga así no se puede correr Eso está clarísimo Con una carga así correr No es muy buena idea No, no puedo Bendición de bebé ¿Qué le pasa al bebé? What? Recibo un me gusta de bebé Pero qué bueno ¿Y este qué es? Ah, vale El de la historia Vale Vale ¿No hay sitio Donde dejar esto? No No parece Bueno, sigamos Es que no puedo llevar más Es una pena, pero Tengo que dejar eso ahí Vale 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 Cuidado Estoy haciendo mucha resistencia Vale Vamos a descansar un poco Vale 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 Es una pena Que no podamos dejar Eso por ahí Pero bueno Ya iremos haciendo más Más carga Más entrega Vale Un poquito de relax Ahí Es que no puedo correr Ahora mismo Con todo esto Que tengo a la espalda Si corro Me pego una hostia Que no veas Venga, vamos Saquemos una nueva escalera Y colocamos la Vale Ahí vas A ver Ah, vale Con el triángulo Puedo optimizar La carga Vale Esto es muy largo ¿No te puedes bajar? Es que no sé si Me puedo bajar Que muy largo Me voy a montar escalera No Vale Mejora de monto Que por ahí Options Desmontar escalera Escalera Esto lo voy a desmontar Desplazar Centrar Escalera ¿Cómo se desmonta? Desmontar Botón Options Ah, será manteniendo pulso Sí A ver si fuera Fuera, fuera Fuera Porque no No me cuadra Vale Seguramente Estamos llegando ya Me redistribuye La carga Que no lo hemos hecho antes A ver Cómo se hace Gestionar carga Vamos a ver Ropa interior Vale Este pesa 15 ¿No? Llevaré una mano La derecha Y el otro de los 15 De la izquierda Eh, no Así Ahora sí Vaya hombre Hay que llevarlo con lado Hay que llevarlo apretado ¿No? Por lo que parece Es mucho mejor Así Va más equilibrado Vale Estamos llegando ya Bien Solo hemos tardado 40 minutos No hay ninguna zona Donde dejar Una Bueno Hemos dejado una poca en En lo encargo para otro Y esta que no lo vamos a traer Vale Hacer entrega Mi servicio Para la carga solicitada Vale Me voy a traer Encargo 4 1-1 Entrega parcial No disponible Completar Incluido drogas Toda carga necesaria Está lista para la entrega Vale Confirma Vale Podemos entregar la droga Entregando tu carga Gracias Todos sentimos Lo de Central Not City Nadie parecía saber Lo que significaba Para la organización Ni para la sucia Pero la oxitocina Servirá para aliviarlo todo Pronto volveremos A estar como antes Déjame ver Es genial Gracias Otra vez Todo se encuentra En buen estado Y nuestra parada También lo estará pronto Muy bien Vale Resultados Un 1% de daño Creo Vale Pues Nueva ruta De entrega Un aguasón Con la S Perfecto Vale Está bien Porque hemos ganado Ahí una buena condición De carga Muy bien Está bien Muertos Cazados Por el vacío Venga ya ¿Cayeron todos? Toditos Correcto No pasaría nada Si fuera una entrega normal A veces vienen portadores Pero El segundo equipo Iba a traernos el cupido Nos iban a conectar Llevamos Tres años Esperando ayuda Tres años Y nos mandan A un tipo Oye Mejor que nada Mierda Mierda Dime que has traído Algo más Que la oxitocina Tengo el cupido Tengo el cupido Vale Ya estamos en la red Ya me ve Se ha activado Vale Parece que ya van conectándose No O sea Ahora puedes construir La siguiente estructura En el Buzón Vale Fabricar aquí Para hacer entrega Está aquí ya publicado Vale Ah vale Para ver La estructura Ok Vale Amelie Por fin podemos hacer Lo que vinimos a hacer Oye Vas hacia el oeste ¿No? Seguro que mucha gente Se alegra de verte Seguirás hasta llegar A la costa ¿No? Entonces Acabarás viendo A Amelie Ah Que maravilla Eso es estupendo ¿Yo? No la conozco en persona Vi sus solo mensajes Cuando participé En la primera expedición En cualquier caso Ten cuidado En el camino Hay gente muy mala Por ahí Más que buena O eso dicen Pero no hace falta Que te lo diga Gracias Sam Al incluir De esa parada En la red Quiral La has puesto En contacto directo Con los que estamos En Capital Not City Vale Y ahora Vale A lo oeste De la parada Hay un par de estructuras Que instaló La expedición Anterior Y más allá Está tu próximo destino Port Not City Está en la orilla De un cráter lago Formado tras el primer vacío Tu objetivo Es unir Port Not Y Capital Not Pero tendrás que utilizar Nuestras instalaciones Como paradas adicionales Son fundamentales Para lograr Una conexión estable Dada la distancia Por cubrir Queremos usar Un centro de distribución Y una central eléctrica En cuanto a tu primer destino Ve al centro de distribución Hay que entregar Unas cuantas cargas Ve al terminal De envíos A recogerlas Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal De envíos Para informarte Vale A ver El buzón Gestionar cargas Buzón al final Ahí Aquí Fabricar equipo Podéis fabricar Un equipo Con los materiales Gracias al aumento De la capacidad De la sede Está Te vendrá bien Vale Que podemos fabricar Ajá Vale Com ¿Puedes construir un buzón Con ese CQP? Claro No se pueden construir Más de verdad No se pueden construir Más de verdad Pero ten en cuenta Que tú Consumirás Parte de la encha Banda Quirar a tu disposición Comparte con otro Uno de construir No se pueden construir Más de estructura La red Vale Resina Requisitos Metales Creo que no te dispongo Vamos Pero si requieren Cero Vale Voy a hacer un barrido Por aquí A ver A ver A ver A ver Yo no he buzón Pero Ok A ver Vamos a grabar un buzón A ver Que pasaría 32,40 Vale ¿Cuánto necesitas? 5 kilogramos Cantidad disponible Total 1,0 ¿Qué es la parte del ancho de banda? De la red Quiral Que no sé Dónde se especifica eso Ah Vale Ya Creo de aquí Vale Y Dónde Fabricar equipo Vale Y Si quiero confirmar Confirmar Aceptar Vale Ah Que llevo ya un buzón Vale Llevar en la mano Vale Y si yo quiero usarlo A ver A ver Bueno Lo puedo construir aquí Ahí está Y Fuera de la zona de construcción Intermitida Lo siento Sam Ahí no puedes construir estructuras Inténtalo en un lugar Fuera de la anillos del sol Vale O por ejemplo aquí ¿No? Vale Vamos a coger estas dos cosas Y las vamos a llevar para allá Hacer entrega Caja perdida Vale Ya le voy pillando El 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 truquito Vale Hay varios Estoy subiendo un montón La gente ha conseguido un portador Que si le puede confiar En cargo básico Portador destacado Joder Que rapidez Vamos bien Pero Alcanza el nivel de conexión 3 Con una instalación Supongo que es algo que Supongo que esto es una instalación Nivel 3 Es que me den mucho like Claro supongo Vale Ya lo voy moviendo A ver Vale Aceptamos encargo Encargo para Sam Está la 5 Y la 6 Construir un buzón Pues ya lo he hecho Ya he hecho a la 6 ¿No? A ver Ok Ok pero ya he construido un buzón Pero vale Estoy sin buzón En el lugar de construcción Designado Vale 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 No hace falta que te lo de Que si que si Que ya Te acabo de la fábrica en M1 Vale Si te llevo la espalda Lo vamos a hacer este Encargo asignado Ah Suponiendo que tengas preparado Tu CQP Ve al lugar designado Y construirse un buzón Lo encontrarás Si echas un vistazo Al mapa Y a la brúcula De vez en cuando Vale Mapa y brúcula Bueno Técnicamente no está lejos No lo tengo que ir Si estoy subiendo A ver Colocar marcador Vale No me llevaba nada No de Aquí yo creo Vale Vale ¿Dónde está? Está gracioso esto Se me ha caído Ah no Que solta la cuerda Vale Vamos para allá Vale Vale Soltamos cuerda Vale Vale Como de momento me da un poquito igual Si voy a pasar por aquí La Ah pues si No pensaba que Que estaría tan guay Pero Mola Vale 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 Aquí Bien Bien Pues Estamos cogiendo Tranquilla El juego No sé Vale Vale A ver Construcción completada Westomb Vale ¿Te ha gustado el buzón? Accede a él y selecciona Taquilla pública Para compartir carga y equipo Con otros portadores Deposita una escalera Y un anclaje de escalada Seguro que a alguien Le traje Con suministros de sobras ¿Por qué no dejas algunos? Ayuda a los demás Y ellos te agitarán Eso está bien Vale Vamos a ver A ver si podemos Donar aún más equipo ¿Qué le he donado? Anclaje de escalera Le he donado una escalera ¿No? Ah no Le he donado un Vale Hay que confirmar Vale Obsequiador Qué bueno Joder La gente no duele una mierda Por lo que se ve Vale Pues nos vamos a ir Vale Ya te cae Vale Había unas escaleras por aquí ¿No? Vale 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 Ya le voy pillando El tranquillo Vamos a seguir ¿Qué hora tenemos? Bueno Vamos a seguir un rato más Es que este juego me engancha Tío Quizá vamos a estar Una y media Dos Me había cuerda por aquí ¿No? Vale Vamos a hacer la misma Para volver Y hacemos otro encargo Hostia Me está costando Vamos 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 Pichita Que tú puedes Vamos por el otro lado Y suelto la cuerda Vale Ha quedado súper útil Ahora Vale Que no se mate A ver Podemos coger Cristobio A mí Y esto no lo podemos Coger todavía Vale Y ya aquí Que crea una Estructura Vale Sigamos Se está en cargo En cargo Para ser Vamos a hacer Número 5 Entrega los 6 Contenedores De materiales Raros Vale Número de objetos Que te vas a entregar 6 Da igual El El nivel En la que Estén Vale Espérate Que no he visto Cómo está la distancia Uff A ver Ahí Se puede ver Que hay Uno Dos Cuatro Yo creo Como mínimo Cuatro escaleras Tampoco sabemos Cómo tenemos El peso Pero Vamos a fabricar Seis escaleras Vamos a fabricar Tres 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 de cuerda Y Un Terminaje Vale Y ahora Cómo nos Redistribuimos Materiales Raros Escalera Otra escalera Escalera Es que esto ya tengo Nada La espalda 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 Ya llevo 80 kilos Vale Vale Siga Ya llevo 80 A ver Tengo que ir De aquí Aquí Yo quitaría Quitaría Ya no No sé Porque esta es la B1 Vale Esta de verdad Vale No Solo tengo que seguir A B1 Y ya está B1 Por allí ¿No? Sí Vamos a ver Cómo hacerlo Igual hago esta Y no sé si muchas más Vale Es que Pesa un montón Un momento Vamos a ver Es todo recto Realmente Vale En esta primera parte No vamos a recoger Nada No vamos a recoger Nada Porque Vamos a entrar En una zona De lluvia Y no nos interesa Así que Un momento Nada La leche La leche Que nos podemos meter Sí Como no tengamos cuidado A ver Resina Destruida Ahí parece Que pasa algo Esta zona Es como Como conflictiva ¿No? No sé si ir por Por la parte baja Del río Pero yo creo Si era lo Lo adecuado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Matentos Han detectado Tu carga Beca Vete antes De que alguien Te vea Ve a tu destino Enseguida Si no quieres Que te atrapen Si no quieres Que te atrapen What the fuck Estoy fuera de la zona Ahora mismo No No estoy fuera De la zona Han detectado Tu carga Vale Vale ¿Por dónde estoy? Tengo que pasar Toda esta zona Estoy alto A ver Y lo Aquí No puedo clavarlo aquí Hostia ¿Por qué no? Ah Y aquí sí Hay que moverse Madre mía Esto no es Rápido Estoy cagado No sé Lo que puede pasar No sé si me pueden venir A Cinco Cuatro No No llego Vale Vale Necesito otra Qué tensión esto Sobre todo No sé A ver Qué cosa va a pasar Vale Vámonos ¿Vamos a ir por aquí? Ah Sí Pues supongo Que como no tenemos arma No nos vienen A atacar Pero Esto es el coño Es Como una variza No Porque estamos saliendo De la zona Vale Igual al salir de la zona Es cuando se nos presentan Los rastreadores Bueno Hemos salvado la lluvia Que sí Que lata las mulas Menos mal Sin la guía Saben que no conviene provocar A los Eure Vale Eclive acelera el paso del tiempo En lo que entra en contacto Vale Vale Ahí estamos Estamos todavía lejillos Vale Vamos a dejar aquí un Un algo La 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 A ver Vamos a usarlo Taquilla Pública Vale Parece que alguien Ha llevado por ti Una carga A su destino ¿Dónde mira? Accede a la taquilla Pública Para recogerla Ole Ah que bien Resinas Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer entrega Vale Construyendo puentes Que no sé por qué era este trofeo Alcance nivel 1 De enlaces puentes Vale Y vamos A Donar Equipo No sé por qué era tanta escalera Vamos a donar 4 escaleras No voy a reclamar más carga ahora mismo Porque está lloviendo Vale Vamos a coger Lo que haya por ahí Y ya vamos A ver La comida Con KS Cuidado que este terreno inestable Y lloviendo ya Y te cuento Vale Salimos de la zona Joder Inestable es todo Vale ¿Qué pasa? Joder ¿Cómo era? Vale, esto ¿Cuánto queda, tío? Tengo un... Hay una escalera por allí ¿ Magazine? Oh my... Uy, hacia la escalera sin más, ¿eh? Vale, cuidado Estoy cagadísimo, ¿eh? Si de correr ni hablamos De correr es que ni hablamos Vale Eso parece que ha cesado Vale, ya Joder Es que tensión, hermano Me aseguro que las cargas están hechas mierda No lo sé Parece que está algo frío Ah, no te preocupes Sus funciones están suspendidas temporalmente Pero se pueden restaurar Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución Date prisa Me ve con auto... Con autoxenia Joder Vale Vale, ya, ¿no? ¿Me he jugado a llorar? No, todavía no Joder, todavía llueve Vale, ese ha quedado una buena ruta de escalera Vale, está en buen sitio Vale, vamos a poner... Vale, antes de poner nada Que parece que ya sí que ha parado aquí la lluvia Vamos a crear un... Un burzo Vamos a poner cosas aquí Vale, a ver... Hacemos entrega No, esto es lo único, ¿no? Y aún así ya sabes cómo ha llegado Vale, 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 vale Vamos a darles una escalera Una Anclarje de escalador Vale Y nosotros aquí vamos a abrir nuestra escalera Ah, vale, la podemos usar, ¿no? No sé si la podemos usar directamente Creo Si nos ponemos encima, ¿no? Muy bien, me encanta Ojalá, quiera subir, tío No está tan bien puesta, ¿eh? Ahora Vamos a ver Ahora ha costado Vale De aquí para allá Hay un par de cosillas que podemos recoger Si el esfuerzo de tu bebé Supera un nivel sostenible Activará la producción de compuestos dañinos Y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo Se llama autotoxemia Si el bebé no rinde como debería Vean, usa la privada y comprueba Esta incubadora de ayuda Ahora voy No puedo entrar en todo, tío Bebé Bebé, equipo No me voy a variar el equipo también Vale Me voy a variar como cruzo A ver Escalera Me queda una, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Bueno Menos en nada, ¿no? Por lo menos me voy a entrar en el camino Vale Vale Ok Me caigo Una moto por ahí Qué buena moto la podíamos usar Antes Vale Me han llegado a brinches Analizando ID Verificando ID Autorizado Las armas se bloquearán durante la visita Carga verificada Gracias Muy bien No me ha llegado, tío Descontaminando trares Debes descansar Sí, hace falta descansar A ver si me voy a caer ahora En la parte final Ya lo que he faltado No me hagas Hacer entrega Está todo bien Los de la parada me han hablado de ti Sam brinches Con la segunda expedición, ¿no? El tío que está haciendo la red quiral por su cuenta Cuando no hace entregas ¿Qué nos has traído? Veamos Parlando de todo y más Gracias Has tenido que pasar por territorio de los EV Para llegar aquí, ¿no? Sí No bromeaban cuando decían que eras una leyenda Vale, pues Cinco entregas Han sufrido daño Seis Media de daño de carga Nada Una nueva ruta Otro aguasón, ¿no? Vale En el tiempo de entrega, desde luego, sí que no voy No voy rápido El tiempo de entrega no llevo regular Porque tardo mucho, creo Llevo mucho Vale Vale Pues otro cachito... establecido. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Un segundito... Vale, a ver... La UCA cuenta con un nuevo miembro de las instalaciones. Vale. Mulas... Síndrome del Drone... Bebrick Declive... Vale. Correo de datos reciclar... Hostia, que plena de cosas. Vale, ahora esta zona está conectada. Puedes ver la estructura de otros jugadores. Muy bien. Parece que estamos en la red Quiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora Quiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo. Vale. Sí, hay que llevarlo, tío. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo al encuadre. A ver... Vamos a activar esto ya... Hay que recibir los productos. Metales... Metales... Y solo entra un paquete. Vale. Vale. Estos son metales. A ver... ¿Por qué no puedo poner uno, dos, tres, cuatro? Otro. Mover a... Reciclar. Ah... Yo digo mover a reciclar. Vale. Thank you. Vale, hemos ganado una poca de cosas. Vale. Taquilla pública. Vamos a ganar ya lo que nos queda. Y ya está. Vale. Ganamos esto. Podemos arreglar las cosas. Guardar en taquilla pública. Guardar en taquilla pública, ¿no? Guardar en taquilla pública, ¿no? Hay que marcar. Recuerda a ver bien otra. Ah. Os han dado dos cosas. Ah, una de monster y otra de tal. Vale. 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 Normalmente estoy vacío, ¿no? Gracias por tu contribución. Vale. ¿Dónde puñetas dejo al bebé? Creo aquí. Te agradecemos mucho. Tch. Creo que por aquí. Vale. Vale. Aguilar. Te vamos. Un poquito. Vale. Saca la cápsula y conectala a la incubadora. Y ahí está. Bien Un exceso de estrés temporal Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre ¿Cómo? ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital Not City Clínicamente muerta Ah, bien Una madre inerte Eso es, el útero de una madre inerte Posibilita la conexión entre el mundo de los muertos El útero de los muertos Perfecto Te conectas a un bebé Y de este modo consigues percibir los EV El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo Y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales Sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kira Mira La actualización ha empezado La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital Not City Y reconfigura sus ajustes según los últimos datos De este modo, al devolver al útero a tu bebé Reducimos temporalmente su nivel de estrés Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto Parece feliz Intentaré ajustar la dosis de oxitocina Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio Recuerda que los bebés no son más que equipo Mejor no te encariñes A todos se les ha separado del útero de su madre inerte Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo Ningún bebé ha estado en servicio más de un año Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos Cuando expandamos la red Kira Y recuperemos más datos Tal vez encontremos respuestas Oh, claro Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre Hablé con Harman Los resultados llegarán en breve Anda, ve a descansar Tu bebé y tú estaréis cansados Buenas noches Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aún no me vigilan No estoy encadenada Pero no puedo irme Pero si sigues haciendo conexiones Si llegas hasta mí Podemos volver al este Volver a casa Gracias De verdad Todo va mal En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades Ya nadie tiene hijos hoy en día Pero los humanos no saben vivir solos Pero los humanos no saben vivir solos Deben agruparse Ayudarse entre ellos Y si nuestro pueblo no lo logra Si no nos reconectamos Pues entonces Ya lo dijo Bridget Extinción Venga ya Reconstruir América No nos liberará de los EV Mientras sigan por ahí No hay escapatoria Pero al menos hay esperanza Pero al menos hay esperanza Vale Vale Pues ya se ha hecho el día Hemos descansado Vamos a darnos una ducha Que si no Es bueno para el cuerpo Y para el alma Y para mi investigación Claro Vea Como obliga a darnos una ducha Pues vamos a darnos una duchita No vamos a estar mucho más Más de dos horas no quiero De hecho Igual lo dejamos Estaba ¿De mis fluidos? ¿Querés que mea también? ¿Si quedate si no me ella? ¿Con clientes? Y tú posees otras cualidades singulares Porque eres repatriado Confieso que soy Moderadamente Optimista Procesando fluidos Residuos Y tirávido Entregando Toma Llévate la muestra Si surge la oportunidad Úsalo contra un EV Quiero ver ¿Cómo reaccionan? Si Le he hecho una meilla Si queréis ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso Había un trabajo Que estudiaba los efectos En los EV De los fluidos corporales De individuos Como nosotros Es una meilla La única manera De descubrir Los secretos del pasado Es recuperar Estos materiales No solo Del Death Stranding Sino del misterio De las propiedades De tu cuerpo E incluso Del infortunio Del Dooms Puede haber esperanza Para la humanidad Sam A mí no me interesa Reconstruir América Quiero recuperar El pasado Casi es la hora Y si haces las conexiones Y no ocurre nada ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te hacen caso Vale, a ver Más cositas Sam Siento molestarte Mientras descansas Pero querrás oír esto A lo mejor ahora Hasta descansas mejor Hemos recibido Varios mensajes Dirigidos a ti Yo no los he leído Pero creo Que casi todos Son de tus clientes Míralos Por si contienen Información útil Accede al correo Desde tu brazalete O desde el terminal De tu sala privada Me gustaría contarte Algo más Gracias a la red Quiral Tenemos la posibilidad De reclamar el pasado Los datos Que creíamos perdidos Desde cada rincón De América Podemos recomponerlos A partir de ficheros Fragmentados Los archivos Aún son un proyecto En curso Por supuesto Pero a medida Que ampliemos la red E integremos más paradas Y ciudades Podremos recuperar Cada vez más información Como los registros E informes De la expedición Anterior Todo lo que enviaron Se perdió En la destrucción De Central Nod City Ya hemos logrado Recuperar algunos De hecho Accede a ellos Con un terminal De tu sala privada O el brazalete Selecciona archivos Puede ser interesante Puede ser interesante Vale Ahí estaba Una muestra A ver Razalete Hemos dicho ¿No? Corre Malas noticias Vale Ellos Algo más Que el lado Situción Bueno Pues ahí lo quiere leer Entrevistas Consejos Registro Vale Vamos a ir De la habitación Privada Creo que voy a hacer Un encargo Más como mucho Esto no es lo que acordamos Me dijo que harían Todo lo posible Para salvar a Bebé Así es Pero aún no nos es posible Liberar a su hijo Créame Es mejor Me dice una enmascarada Que no he hecho más Que mentirme Creo que irá hacer Más de dos horas Codificador ¿Qué pasa? Sobre el nivel de estrés De tu bebé Y la reducción Del riesgo De ataques autotoxémicos Puedes hacer Varias cosas Si tu bebé Muestra señales de estrés Por ejemplo Dedica un rato A su cuidado Acuna la cápsula Mecelá Y todo eso Por curiosidad ¿Cómo está Ahora mismo? Antes de responder A eso ¿Ocurre algo? Cuando conecto Mi bebé Veo cosas ¿De qué clase? Como una cara Alguien desconocido Que me llama También hay una sala Con gente hablando Pero no entiendo Lo que dicen Efecto de sangrado ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo Los recuerdos Del bebé Con los tuyos Son falsos recuerdos Nada más Me explico Un bebé Se saca de su madre Inerte las 28 semanas Y se coloca En una cápsula Por aclararlo Ocurre antes De que nazca El proceso Detiene su desarrollo Pero con 28 semanas Sus sentidos Ya están maduros Y pueden procesar Estímulos externos Como un sonido Es capaz De codificar Esa información En recuerdos Que pueden contaminar Los tuyos A través de vuestra conexión ¿Y quién es el hombre? El marido ¿Alguien del equipo médico? ¿O un técnico de bebé? ¿Importa? Ese bebé Lleva tiempo En circulación Lo han manejado muchos ¿Cómo voy a saber Quien le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto Sam Los desarrollaron en secreto Hace décadas Son prácticamente Cajas negras Los usamos Pero no los entendemos Qué bonito Créeme He intentado estudiarlos Pero casi todos los datos Se perdieron Si descubro algo Te lo diré ¿Vale? Te doy mi palabra Muy bien Calmar a bebé A ver cómo está bebé Gíralo Qué mono Vale Me encanta porque me estoy acordando de una cosa A ver Vale Vamos a ver los cargos que hay por aquí Mientras descansabas Comproba en la red Gíralo Y sistemas sonográficos Normales Pero la impresora Está sin conexión Ya, ya lo sé Has pasado mucho Para traernos estos materiales Es culpa nuestra Pedimos una pieza hace tiempo Pero no la recibimos Se necesita para comunicarse Con la moneda La tendrán las bolas Seguramente interceptaron Al portador Si tengo razón La habrán llevado a su depósito Que precisamente está en mitad De su territorio Qué bien ¿Estarías dispuesto a recuperar Lo que es nuestro? No se me ocurre Nadie mejor que tú Vale A ver Antes Vamos a echar un vistacillo Por aquí Vamos a sacar unir los cuantos trofeos Y alcanza niveles de conexión 3 Con una conexión Bueno Reciclar Vamos a sacar taquilla Fabricar Acertar encargos Encargos pasa Vale Tenemos Y los cristales Vamos a coger primero los Los cristales Recicla cristales Voy a tirarle en el centro Vale No hay gran cosa Vale Me voy a coger A hacer tu encargo Mamá ha añadido un plano de torre vigía a tu CQP Si no llevas ninguna Puedes intentar fabricarla Suministra Quizá la necesites para reconocer una zona ¿Qué es esto? Plano de CQP CQP Vale Vale Eso que tienes es un recolector de cristales Como su nombre indica Ofrece almacenamiento seguro Que ahora si podemos recogerlo Voy a hacer este y lo dejamos Y no lo veo Permítame describir tu objetivo Los cristales quirales Parecen oro Y se encuentran En formaciones similares A manos humanas Junto con las rocas Y el polvo Plotan unos metros Sobre el suelo Y suelen encontrarse En zonas Con altas precipitaciones ¿Qué magos? Me da llevo eso ¿Llovillas? Lluvia Rocas flotantes Manos doradas Esa es la criada Busca esas tres cosas Y encontrarás los cristales Vale Si has sido un buen observador Puede que ya sepas Dónde buscar Un kilogramo Vale Voy a mirar Antes Una cosita Fabricar equipo Vale Vamos Que lo han dado Para fabricar Un Vale Hacemos esta más Y ya está ¿Qué es esto? Vale Me gusta esto Vale ¿Y cómo se ponían Estas cosas? Una señal Se podían poner De alguna manera Pero ni me he enterado Tío Consejo Señal Herramienta Me gusta Mancho de banda Colocar señales Ah El llano más triángulo Vale ¿Cómo me tendría que mirar Todo esto? No 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 Estaba así Vale Cojo, no hay señores por todos lados A ver Slow down Ya no me voy a detener a darle me gusta a cada uno de los... A ver... Una moto Esta es la zona, ¿no? Está aquí enfrente No puedo usar el vehículo, ¿no? Guía puta La unidad de carga automática de la moto está rota Cabrones, me habéis quitado la ilusión Vamos a subirle esto, que me gusta La zona correcta Pero si quieres investigar una zona más amplia, construye una torre de guía y confía en sus sensores Vale Espérate que vamos a poner aquí zona... Aunque ya lo sé, ¿sabe? Pero... ¿Esto qué es? ¿A mí me ha puesto ahí una puerta? Ahí te lleve incluso... Te llevo aquí Ah, puede llevar A ver... Vale... Una señal... Declive Ahí lo lleva, por si no te ha enterado De que declive Por si alguien nos ha enterado de que aquí hay declives, ¿eh? Vale, a ver... Vale... Ya empezamos... Ya empezamos... Vale... Eh... Gente afagada, ¿no? ¿Qué hay? Eh, uve Vale... Vale... Y... En esta zona tenemos que encontrar eso Que por ejemplo hay... Pues ahí mismo Hay ahí... Voy a intentar encontrarlo relativamente pronto Esta escalera me gusta Llevar a la espalda Ah, ahí se pueden llevar Vamos a ponerla, ¿no? Es como una buena escalera, ¿eh? Esa escalera... Debería llevarse un like Queda cristal de bolsa Para buscar cristal de cercano No... Voy a usar el Lodradec Para buscar cristal de quirales Vale... Pues supongo que es esto, ¿no? Vale... ¿Ya está? Podemos que si quiera corto, ¿no? Vamos a coger más cosas, ¿no? Ahora que está esto tranquilo Destruida... Minerales... No... No... Me voy... Ch... La Thresher... Vale... No, mira. Ya hay cristales por ahí. Mira, 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 mira. Vale, ya está destruido. Ok, voy. Aquí salí me de la zona. Libro viejo. Vamos por ello. A ver si está bien. Y nos vamos. Vamos a dar 13. Joder. No. 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 Muchacho. No. 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 en la mano vale, a ver si nos podemos volver aquí veníamos casi las dos ahora eso pesa un quintal vamos a usar mi mascarera y nos volvemos venga, a ver más, entregamos esto y lo dejamos ya que ya vamos ahora tenemos que hacer más cositas vale los acechadores, la caída de Estados Unidos deformó el mundo más allá de lo impaginable la humanidad intentó escabullirse como ratas huyendo de un barco pero no había a dónde ir no habrá futuro si vivimos así para sobrevivir habrá que buscar otra forma de sobreponerse a los EUP que hostia, que así me meto no, mira, ha puesto aquí unas escaleras más chulas vale, un grito en la oscuridad vale, vale, coño, llévala vamos a estar aquí carga a ver, voy a hacer entrega bueno, no es tan perfecta pero lo han perdido un 1% vale ya estamos a entregar esto y lo dejamos ya en moto ahora otro día haremos más encargo vale, soltamos los cristales recicla cristales confirmar muy bien ¿tienes algún cristal kiral? solo se forman en lugares con altos niveles de kirario con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver no está mal suficiente para la investigación los cuidaremos vale 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 a ver ¿qué hacemos? cargo 8 una A joder, qué mal, ¿no? artesano kiral pero eso es reparador de contenedor ¿por qué una A? claro, porque ahora hemos entregado poco, ¿no? muy bien puedes depositar cristales kirales en cualquier instalación se sumarán a las reservas que haya en las reservas en las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites bueno reciclar el equipo aumentar la cantidad de materiales vale bien hecho Sam parece que aumenta tu nivel de conexión a medida que tu nivel de conexión aumente habrá más cantidades de recursos para ti en nuestras instalaciones ok guardia de brilla chico de la personalización pues sí que hay trofeos, ¿no? qué pila bueno, ahora lo volviro cuidado cuidado de distribución guardia pues es otro dato nivel de toma de personalización y estructuras vale uy estoy sin red bien conectados joder, pues sí que hay bien conectados vale, qué mal aquí está ha requerido mínimo un kilogramos y hemos traído 128 no sujeta a la distancia recogida entonces porque me da una ni idea ahora puede llevar más carga ah volumen de entrega vale ah que no se me olvide esto es tuyo no sé por qué no tengo red ahora mismo parece que se me caía internet viene bien contra la degradación y todo eso es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal lo hemos añadido a tu lista de suministros estará disponible si lo necesitas un agente restaurador y conservante y se puede aplicar sobre los contenedores de carga a la ah y voy a buscar un refugio primero vale 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 Nos vemos Hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento Podría ser el resultado de la expansión de la red Pero no te preocupes, la densidad quiral local aún está en un rango aceptable Si encuentras más cristales, hazte con ellos, merece la pena Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones También puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites Todo tiene su valor, lo que no usamos tal cual Puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones Está bien saber eso Bueno, se ha producido una red de red, lo sé, no sé por qué, no tengo conexión Sin conexión, eso no puede ser Está ya conectado Me parece que sí está De nuevo conectado, ¿no? Hemos tenido un pico, joder, tenemos un 20% ya Voy a intentar conectarme Conectando, ahí está Vale Sé que hemos tenido un pico de conexión en un momento Pero bueno A ver Con el estado de Stranding Vale Vale, nos han dado los cuantos trofeos Ah, nos han dado ya Alcanzar el nivel de conexión 3 con una conexión Ah, con una instalación tiene que haber sido con Con esta zona aquí Que la hemos llevado a 3 estrellas Vale, vale, vale Cambia de cazado por primera vez Wow 2.400 me gustas Cambia de cazado por primera vez Vale Bueno, por ahí creo que lo podemos ir dejando Por ahí creo que lo podemos dejar Vamos a calmar a bebé, tío Está el pobre No lo estoy haciendo en el puto caso Ahí está bien No pasa nada Hola Bonito Quédate calma No Si se estresa más ¿Cómo se me dice? ¿Así? No hay que estresarlo demasiado Hay que ser suave Qué contento Qué contento Ahí, ahí Muy bien Muy bien Suave Mira qué feria Está va a ahogar ahí dentro, ¿eh? Bebé Vale, vale Un poquito más No sé si ha llegado ya al máximo No, no, no No te estres, ¿eh? Hola Bonito No sé por qué tenemos conexión inestable con Sí, estamos teniendo problemas con la conexión No sé por qué Pero, ¿ok? Va a oír raro El internet A rato conecta, a rato desconecta A rato desconecta Ahí mismo está sin conexión Y no sé muy bien por qué Porque debería ir bien Está pesado el internet No sé No sé ¿Cómo que va raro? Voy a mirar, a ver Antes Pero de otra forma vamos a caer No, técnicamente hay conexión Vamos a probar otra cosa Vamos a probar a ver Para que veamos A ver si hay Conexión Vamos a Quitar el internet Y a volverlo a poner Bueno, de otra forma No me vamos a dejar ya A ver Próximo día que tenemos Fabricar equipo Claro, necesito En la red Quirar, creo ¿No? A ver si esto quiere Quiere ir, tío A ver, puedo poner Un segundito A ver que vea Vale Me voy a hacer una cosilla Voy a probar la conexión Pero parece que no A lo mejor está caída PlayStation Network Igual está caída PlayStation Network Porque Conexión tengo Pero no lo sé De todas formas Lo vamos a dejar ya No, no creo que esté caída Creo que es problema mío Vamos a ver Un segundito Que veamos Creo que sí Que es problema mío Sí, es problemita mío Ahora vamos a ver Un segundito Que prego una cosa Sí, sí, sí Es problema totalmente mío Vamos a esperar un poquito A ver si Consigo Que vuelva a ir ¿Cómo? De esta forma Nosotros lo vamos a dejar ya Como digo Me gustaría dejarlo Conectado No Oye 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 Voy a esperar un poquito a ver si conecta y si no, no lo dejamos. Quería mirar una cosilla antes que parece ser que exige que haya conexión, pero de esta forma voy a dejar ya. No, 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 no. Estoy esperando a ver si conecta, pero es que puede ser que esté la recaída. Voy a mirar simplemente. A ver... No me parece que haya muchos reportes. Pero no me deja... No me deja... Bueno, lo vamos a hacer hasta aquí, gente. Dormir, masajear hombros, levantarse... ¿Por qué no tengo esto? No. Bueno, gente. Lo dejamos hasta aquí. Igualmente no íbamos a hacer más. Así que nos vemos en el próximo video. Creo que se lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo tenemos por delante. Hasta otra. Chao. 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 Chao.